Si la gratis te quedó chica, este agosto Trome te trae la Yapasa Salvadora. Este lunes y martes encuentra tu cartilla impresa en el interior de tu diario. Ubica tu cupón de la Yapasa de lunes a domingo en la portada. Recorta y pega todos los cupones en tu cartilla. Llena todas las cartillas que puedas y podrás canjearlas por increíbles premios. Y porque nadie se queda fuera de la fiesta, completa tus datos en el formulario. Tómale una foto, envíalo a nuestro WhatsApp y listo. Estarás participando por tres sorteos de 10.000 soles en efectivo. A más diarios, más opciones de ganar. Trome siempre te da más. ¡Gracias!